Liliana es graduada de negocios y comercio de la Southwestern University y cuenta con un posgrado de la Universidad de Harvard en Política Pública y Liderazgo Global. Es CEO de Culturing, Tel y 100 más. Una firma de consultoría creativa y analítica de Big Data que ayuda a los líderes a convertir con éxito las tendencias culturales en ganancias. Además, el año pasado tuvo la oportunidad de ser jurado en Miss Universo. Liliana ha recibido muchos premios, incluyendo el reconocimiento más alto empresario latino en los Estados Unidos, empresario hispano del año. Actualmente la colombiana es considerada una gran representante del empoderamiento femenino y hoy nos acompaña en Flash Fashion. Liliana, bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí. Lili, gracias por estar con nosotros y sobre todo qué rico poder hablar de la carrera de una mujer exitosa que ha conquistado tantos espacios en el mundo. Si dije bien los nombres de tus compañías. Claro, perfecto. Culture Intel. Ah, Culture Intel. Ese fue, hay que arreglarlo un poquito, solamente el acento. Exacto. Culture Intel. Tres calzas más, otras menos, pero bueno. Lili, pero cómo es esto de jugar y has creado un término nuevo a partir de la cultura y del conocimiento de todo lo que esto implica. Exacto. ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? Mira, yo llegué a esas conclusiones literalmente como una nerd mirando las tendencias del cambio demográfico en los Estados Unidos. Imagínate que mucha gente no lo sabe, pero el 40% de la población son minorías y son las que están generando el 100% del crecimiento de la población en Estados Unidos. O sea que es matemáticamente imposible crecer desde el punto de vista financiero si no le apostamos a todo el mercado. Y eso necesita una inteligencia diferente que es lo que yo llamo inteligencia cultural, que es ser inclusivo en la forma en la que analizamos los mercados y los entendemos y lanzamos nuevas estrategias. Entonces, ahí está. Siendo algunas de estas culturas tan contradictorias dentro de esas mismas minorías, porque eso es como un pequeño mundito de batallas también. Exacto. ¿Cómo logran integrar todo eso? Mira, yo creo que al final del día los números son los que cuentan la historia y ese es nuestro negocio con nuestra empresa y con lo que significa la inteligencia cultural. Es no solamente buscar las diferencias de muchos segmentos, sino cuáles son los patrones que unifican, pero hay que hacer la tarea de ver cuáles son esos segmentos que están generando el mayor volumen. En el caso nuestro son los hispanos en Estados Unidos. Entonces, así, sin darle tema político, ni de diversidad, ni de inclusión, es una cosa de negocios. Y por ahí encontramos nosotros un hilo conector que permite generar rentabilidad, porque al final del día de eso se trata. Eso es casi que, hablando de las estadísticas, hablan por sí solas. Exacto. Lili, ¿cómo una mujer latina logra no solamente transitar por las empresas más exitosas, sino abrirse su propio espacio y crear un emprendimiento que además es rentable? Porque me imagino que los números tienen que decirlo para que tú sigas trabajando por ti misma. Sí, afortunadamente hemos tenido una carrera muy rentable, pero también con retos. Y yo creo que ese es el problema que vemos con el emprendimiento. La gente piensa que es todo color de rosas y está de moda y que el shark tank y que el inversionista. Hay que trasnocharse y a veces estar en la olla, pero estás tan enamorado de tu trabajo que lo sigues haciendo. Entonces, sí, lo hemos logrado porque yo me he rodeado de gente. Yo siempre digo que hay que rodearse de gente más inteligente que tú. Tengo un socio maravilloso y tengo muchos asesores que me rodean. Lo otro que hay que hacer es pegarse de una tendencia que no esté tan de moda, pero que esté anticipando el crecimiento. Yo vengo hablando de este cambio demográfico desde el 2005 y la gente me veía como que tenía tres cabezas y ahora lo vemos de verdad tangiblemente. Entonces, adelantársele a la tendencia. Y lo último, que las mujeres somos notorias en no hacerlo, pedir ayuda. Nos da pena pedir ayuda y pedir plata. En serio. Pensamos que hay que tener la idea perfecta y la idea maravillosa y la presentación ya a cero errores. Y al contrario, cuando está todavía así como chueca la idea es cuando tienes permiso de pedir ayuda. Entonces, hay que pedir ayuda. Y tú acabas de decir, me estabas contando algo antes de llegar aquí. Colombia está de moda. Súper de moda. ¿En qué basas esta teoría? Muchas cosas. O sea, mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, que fue en los noventas, ya aquí delato la edad, lo único que tenía la gente de referente, que es muy triste, es Pablo Escobar. Y era verdad, en esos momentos él estaba vivito y coleando. Y ahora con narcos me toca explicarme otra vez. No, por favor, eso es el pasado. Pero tenemos desde el deporte hasta una Shakira embajadora del mundo, pero también en el ámbito político. Colombia en estos momentos está de moda. De verdad que no hay un canal de televisión en donde yo no vea noticias hoy, americano, en donde hablan de la gran importancia de Colombia como un aliado de Estados Unidos. Lili, y ya mencionaste varios aspectos en Colombia, pero ¿qué tal ves tú la economía en naranja aquí en el país? Mira, a mí me parece que eso es como un diamante en bruto todavía. Te lo digo por experiencia propia porque nosotros tenemos una oficina en Medellín con un equipo súper talentoso de profesionales colombianos, perfectamente bilingües, creativos, dinámicos, apostándole a lo digital. Y en Estados Unidos como que no saben que existimos para poder generar ese tipo de talento. Entonces es un reto importante que tenemos de no solamente quedarnos pensando en nuestro mercado, sino lo que significa Colombia como un centro y como un eje de ese talento y de esa economía naranja de calidad de exportación. Entonces hay que parar de pensar chiquito y nosotros los colombianos que estamos afuera crear esos puentes de intercambio como lo estamos haciendo con 100. Se vale soñar. ¿Dónde te encontramos, Lili? ¿Dónde te encontramos? Yo te encuentro acá también. ¿Dónde me encuentren? Pues lo más fácil en las redes sociales, Lili Gil en Twitter y Lili Gil usa en Instagram. Y pues ahí mándenme mensajitos, consejos, todo se va. A Lili Gil usa. Yo me quedo con Lili Gil que me va a revelar qué pasó con mis universos. Ay, ay, ay. Pero vámonos a un corte, ya volvemos con más. Ay, ay, ay.